Tal vez ya hayan escuchado el término rastreo de contacto recientemente y se estén preguntando, ¿qué es esto? Rastreo de contacto es cuando le llaman a las personas que podrían haber estado en contacto con alguien que resultó positivo con COVID-19. En la llamada, los rastreadores de contacto ofrecerán información y apoyo a las personas que hayan estado expuestas a COVID-19. Es una herramienta clave para prevenir la propagación de COVID-19. En Oregon, los representantes de salud pública local, las tribus, organizaciones comunitarias y el Oregon Health Authority están colaborando para detener la propagación de COVID-19 con un esfuerzo coordinado del rastreo de contacto. Durante una llamada, el rastreador de contacto compartirá información sobre los síntomas que podría desarrollar, cómo hacerse una prueba si llega a enfermarse, cómo prevenir la propagación del virus, cómo cuidarse usted y las personas de su hogar, y cómo recibir ayuda en su comunidad. Para aprender más sobre rastreo de contacto, visite nuestra página healthoregon.org, rastreo de contacto. Juntos podemos detener la propagación de COVID-19. ¡Gracias!